¡Buenos días tesoretes y bienvenidos un día más a mi canal! Si eres nuevo por aquí me presento, yo soy Estefanía y esto es Happy Love Family. Y una semana más, una compra más, aquí estoy para mostraros cuál es mi compra de esta semana. Diría que no es una compra semanal, tampoco es una compra quincenal, es más bien, se asemeja a una compra mensual casi, porque bueno, hoy definitivamente se me ha ido mucho la cabeza, ha llegado un momento en el que el carro ya no cabía nada más, se me iba a desbordar por los lados y he dicho, vale Estefanía, vete rumbo a casa porque si no esto se me va, se me va de las manos. Efectivamente cuando he pasado por caja pues ha picado, ha picado un poquito más que otras semanas, pero realmente es que llevo carne para todo el vecindario, frutas y verduras que parecemos propias de una familia vegetariana, o sea, llevo un montonazo de cosas y es que estaba todo rebajado, no sé por qué, estaba todo mucho más barato de lo normal y he ido cargando, 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 cargando y bueno, pues eso, que he cargado excesivamente. Pero, bueno, como vais a comprobar a la continuación, son cosas buenas, es decir, que no son caprichos ni comida basura ni nada de eso, es comida buena de carnes y verduras, etc. Así que, bueno, a pesar de que ha picado, no os voy a mentir, ha picado, a pesar de ello, bueno, llevo una compra buena y es comida buena. Voy a empezar como siempre, vamos a seguir el mismo orden de siempre, primero congelados, luego os enseñaré las carnes, luego frutas y verduras y por último el resto de las cosas. En cuanto a congelados, esta semana he cogido esta bolsita de preparado, de paella o sopa, ¿vale? Es una bolsa que viene con varias cosas de marisco, vienen mejillones, vienen trocitos de pescado, trocitos de sepia, almejas, bueno, yo lo uso para hacer la sopa, paella no somos muy aficionados a hacer paella de marisco, pero sí que lo uso para hacer las sopas. Es una bolsa que viene en 685 gramos y me ha costado 4 euros con 0,05. He de confesar que no es una de mis bolsas preferidas, está muy buena, pero al llevar gambas, pues lleva mucho las antenitas de las gambas y todo eso, que bueno, no me gusta encontrarme esas cosas en la sopa. Así que he de reconocer que no es una de mis bolsas preferidas, yo prefiero comprar otras que compro aquí en un supermercado local de aquí y me gusta mucho más, pero bueno, es lo de siempre, no voy a ir a otro supermercado para una bolsa. Así que he cogido esta. Luego también he cogido estos filetes de atún, es lomo de atún, ya, tiene dos filetitos, uno más grande, uno más pequeño, y me ha costado 2,39 euros. Está muy bien este atún porque no tiene pinchos ni nada, así que me gusta bastante. Y luego, lo último de congelado que he comprado esta semana, es algo que no he probado nunca, que hacía tiempo que tenía ganas de probar, porque es algo que está muy de moda, he estado muy de moda, seguro que sabéis de lo que os hablo, y es esta bolsa de mix frutos secos. Es una bolsita que viene en 300 gramos, me ha costado 1,19 euros, y lleva, bueno, arándanos, fresas, moras, y pues es ideal para hacer smoothies o cócteles o repostería en general. Así que llevo tiempo con la idea, y me apetecía probarlo, y hoy justo he pasado por la nevera de los congelados, lo he visto y he dicho, me lo llevo, hoy sí me lo llevo, porque últimamente me estoy haciendo muchos batidos, y smoothies y esas cosas, y también para la niña, quiero a ver si le introduzco estas frutas que no he probado nunca, a ver si le gustan o no, y eso. Y estas son las únicas tres cosas que he cogido de los congelados, me voy corriendo a guardarlos y continuamos. Vale, estoy de vuelta, y vamos a continuar con las carnes, bueno, no os asustéis, porque he cargado de carne, y es que como os he dicho al principio, estaba todo rebajado, así que me he llevado lo que necesitaba y lo que no necesitaba, porque lo he visto todo tan barato, que he dicho, bueno, me lo llevo, lo meto en el congelador, y ya tengo para todo el mes. Así que he cogido, bueno, lo de cada semana, un pollo, bueno, en realidad he cogido dos pollos, ¿vale? Que su precio anterior era de 5,29 y 5, y me han costado 4,23 y 4 euros. Así que he ahorrado un euro en cada una de las piezas. Ahora, al final, cuando os enseñe toda la carne, os voy a contar un dato importante. No os lo perdáis. Luego, más cosas de las que he comprado, he comprado un paquete de longanizas, que me gustan bastante, estas del Mercadona, están muy buenas, me han costado, valían 2,44 y me han costado 1,95 euros. He comprado tacos de vaca, que su precio era de 4,11 euros, me ha costado 3,29 euros. Luego he comprado filetes de vaca para empanar, que, bueno, creo que ya lo he comentado alguna vez, me gusta mucho rebozarlos y empanarlos, estos filetes están muy buenos, así empanados. Su precio era de 5 euros, de 4,98 y me han costado 3,99 euros. He comprado también filetes de lomo, el formato familiar este, que viene una... ¿Cuánto viene aquí? No sé... Sí, casi un kilo, 856 gramos. Su precio era de 5,59 y me ha costado 4,44 euros. El fiambre de madro, este adobado, que es, bueno, para mí es lomo adobado, de toda la vida, que su precio era de 3,41 y me ha costado 2,74 euros. Hamburguesas de vaca, estas hamburguesas, que vienen dos paquetes divisibles de 6 hamburguesas y me ha costado 2,90 euros. Su precio, al lado real, no me hagáis mucho caso, pero creo que está en 3,50 euros. Y por último, he comprado dos bandejas de carne picada de cerdo, o sea, hace un kilo, porque en cada bandeja viene medio kilo. Y me ha costado cada bandeja 2,10 euros. Y creo recordar que su precio original es 2,60 o 2,50 o algo así. El dato importante que os quería contar es que, para que veáis que hago bien mi tarea, he estado calculando cuánto he ahorrado en toda esta compra de carne, solo carne, y he estado sumando su precio original y luego he sumado el precio al que a mí me ha costado. Y no os lo vais a creer, pero he ahorrado 8 euros en todo esto, que es bastante, porque 8 euros son 3 bandejas de más de carne. Así que, como siempre os digo, intentar aprovechar siempre todas aquellas pegatinas de bajada de precio, porque cuando las cosas están cerca de su fecha de caducidad, las bajan de precio. Cerca de su fecha de caducidad no significa mañana ni pasado. Normalmente suele tener un margen de una semana, semana y media. Entonces, yo lo que hago es congelarlo y aunque pase unos días de esa fecha de caducidad, no pasa absolutamente nada. Y os lo digo yo por experiencia, que nos hemos comido mil veces las cosas pasado la fecha de caducidad y seguimos sanos y salvos, o sea, nunca nos ha pasado nada. A ver, a ver, no digo que caduque el 28 de abril y os lo comáis el 13 de diciembre. No. Pero que si pasan unos días, no pasa absolutamente nada. Pero claro, el supermercado lo tiene que vender, no lo puede vender caducado. Entonces, lo bajan de precio. Y como siempre os digo, aprovechar esas ofertas porque se nota muchísimo, muchísimo a la hora de ahorrar. O sea, ya os digo, en toda esta carne he ahorrado 8 euros porque su precio original hubiesen sido casi 40, 38 euros con algo y me ha costado todo 30. Así que aprovechar esas ofertas porque realmente lo vais a notar. me voy a guardar esto y seguimos con las frutas y verduras. De vuelta y, bueno, esta semana de frutas y verduras he cargado muchísimo, muchísimo, muchísimo también, mucho más de lo normal y es que, nuevamente, pasaba lo mismo que con la carne, estaba todo super rebajado de precio. Todo, absolutamente todo, toda la fruta y toda la verdura estaba rebajada de precio. Yo me imagino que debido a toda esta situación, pues quizás tienen menos salida porque la gente va menos veces a comprar y, bueno, pues se les va un poco de fecha entonces prefieren bajarlo de precio y quitárselo cuanto antes del medio que que tienen lo que tirar. Así que estaba todo bajado de precio y he aprovechado para cargar un montón porque nosotros consumimos muchísima fruta y verdura, nos encanta, nos encanta. Así que, bueno, vais a ver todo lo que he contado. No os asustéis, ¿vale? Mira, hemos comprado, he comprado esta malla que tiene un kilo doscientos cincuenta gramos de pepinos y me ha costado un euro cincuenta y nueve. Después he comprado los espárragos estos verdes finos que ya los he enseñado alguna que otra vez en en algún otro vídeo. Pero, a ver, ¿dónde me voy a apuntar? Ahí. ¿Vale? He comprado dos bolsitas y cada bolsa me ha costado cero noventa y ocho. El revuelto de espárragos nos encanta, nos encanta. Y a la niña también le gustan mucho los espárragos. Después he comprado un un brócoli donde está aquí, no hace falta sacarlo de la bolsa. El brócoli me ha costado un euro dieciséis y el kilo estaba a dos euros ochenta y nueve. he comprado calabacines dos calabacines que me han costado cero noventa y nueve los dos y el kilo estaba a un euro trece. He comprado pimientos verdes de estos para freír y el pimiento me ha costado esta bolsita cero cincuenta y dos y el precio del kilo era uno cuarenta y nueve. Luego he comprado pimientos rojos porque bueno, ya sabréis que suelen estar muy caros suelen estar dos euros cincuenta o una cosa así y en esta ocasión me han costado estos tres pimientos rojos un euro sesenta y el precio del kilo era uno cincuenta y siete que está muy 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 bien porque ya os digo los calabacines son muy caros. Luego he comprado esta bolsita de padrones yo los llamo padrones ahora mismo tengo dudas de si se llama así en castellano o creo que sí aquí pone pimientos semipicantes son los pimentitos estos chiquititos que bueno que unos pican y otros no y bueno para mí son padrones y la bolsita me ha costado viene en 250 gramos y me ha costado ochenta y seis centimos y esto vamos es súper divertido porque te comes uno no pica te comes dos no pica te confías y al tercero vamos así que es súper divertido encima de comer sano vamos nos lo pasamos pipa luego he comprado esta bandeja de judías planas que viene 750 gramos me ha costado un euro sesenta y seis que también estaba muy barata las judías suelen estar muy caras y hoy estaban muy baratas y de la misma manera he cogido estas otras judías pero es la redonda la pequeñita que viene medio kilo y me ha costado un euro 35 una bolsita de espinacas que me ha costado ochenta y seis centimos y vienen 300 gramos una bolsita de estas de ensalada de cuatro estaciones que me ha costado 45 céntimos una bolsa de zanahorias que me ha costado bien un kilo y me ha costado 69 céntimos y luego he comprado una bolsa de alcarchofas alcachofas 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 no alcarchofas como yo las llamo que me decís mucho que a veces me invento palabras y tal y ya lo sé pero es que no me salen me salen así alcachofas y las alcachofas me han costado un euro 31 y el precio del kilo estaba a 1.34 después he comprado una bolsita de ajos que me ha costado vienen 400 gramos y me ha costado un euro ochenta y cinco y de verdura eso es todo bueno no mentira no es todo he comprado también una malla de dos kilos de cebollas que también estaban rebajadas realmente esto no me hacía falta porque compré la última compra y tenía todavía pero como las he visto rebajadas pues me las he llevado porque esto es algo que aguanta bastante que no se te pone mal de hoy para mañana así que he dicho voy a aprovechar la oferta me ha costado la malla de dos kilos un euro ochenta y siete y después he comprado un saquito de estos de cinco kilos de patatas que también es algo que no me hacía falta pero las he comprado porque estaban rebajadas también estaban a tres euros sesenta y cuatro y la última vez en la última compra que las compré me costaron casi a cinco euros así que también he comprado un saquito de estos de cinco kilos de patatas vale y eso es toda la verdura sí toda la verdura que he cogido y en cuanto a fruta bueno pues lo de cada semana hemos cogido una bolsita de manzanas gala que me ha costado viene un kilo y medio me ha costado dos euros veinticuatro y una bolsita de manzana golden que viene un kilo doscientos treinta y nueve me ha costado un euro sesenta he comprado bananas muchas bananas porque es una de las frutas preferidas de mi chiquitina y la banana me ha costado a bueno es que estaba baratísima también estaba a cero noventa y nueve el kilo así que he cogido vamos un kilo casi dos kilos de bananas vale lo sé que se me ha ido un poco la pinza porque dos kilos de bananas pues es un poco pero bueno sí seguramente no las comamos y me ha costado un euro ochenta y siete después he cogido esta bandeja que es una de las frutas que a mi me encanta esta fruta pero suele ser bastante cara también y es esta bandeja de kiwis como veis estaban también rebajados y los kiwis me han costado dos euros bueno valían dos euros setenta y nueve y me han costado dos euros trece he comprado por último si es lo último que tengo de verdura una bolsita de peras la pera conferencial y estaba a uno treinta y nueve el kilo y esta bolsita me ha costado un euro treinta así que esa es toda nuestra de nuestros frescos de frutas y verduras que como veis hemos cargado bastante esta semana de frutas y verduras pero bueno ya lo que os he dicho al principio nosotros consumimos muchísimos vegetales así que no se va a perder nada ya os lo digo vale chicos vamos a ir acabando el vídeo y os voy a enseñar el resto de cosas que bueno que tampoco son pocas y empezamos con los companajes de companajes esta semana he cogido esta el queso en lonchas este queso cheddar para las hamburguesas bueno no solo para las hamburguesas sándwiches cosas varias está muy bueno vienen doscientos gramos y me ha costado un euro cincuenta y nueve he cogido este coche ay este coche madre mía este queso no sé porque me ha venido a mi a la cabeza a coche este queso es una cuña de queso gouda es un queso que nos gusta mucho es un queso tierno hacía muchísimo de tiempo que no que no lo compraba y hoy mirando la sección de los quesos he dicho ah pues mira me voy a llevar este y así cambiamos de los que suelo comprar últimamente vienen cuatrocientos cincuenta gramos y me ha costado dos euros sesenta y siguiendo con los quesos he comprado esta bolsita de queso de fundir para las pizzas me ha costado un euro y vienen doscientos gramos yo suelo comprar este mismo queso pero la bolsa grande que sale mucho más barato pero en esta ocasión no había solo quedaba la bolsa pequeña así que he cogido la bolsa pequeña y después este jamón serrano bueno más bien es paleta y me ha costado tres euros cincuenta lo que me gusta es que vienen dos paquetes divisibles así puedes empezar uno terminarlo y empezar otro y no es un paquete grande que una vez que lo abres pues se te pone más rápidamente malo después he comprado lo de siempre quesos de esto ay quesos madre mía como estoy hoy me inventan las palabras yogures yogures este pack de yogur he comprado dos porque lo de siempre son los yogures que come la niña son yogures naturales sin azúcar bueno la niña y nosotros pero básicamente la niña realmente se los compro para la niña para nosotros he comprado estos otros que vienen bueno los naturales me cuestan setenta y cuatro céntimos el pack de seis y estos otros me han costado dos euros vienen dieciséis yogures de distintos sabores he de confesar que estos no me los he llevado porque he querido sino porque me he equivocado yo quería comprar los que vienen de sabores pero vienen solos de fresa y plátanos porque son los únicos dos sabores que más nos gustan pero con las prisas y tal me he equivocado y me he llevado estos otros que vienen bueno de limón de piña de vainilla galletas fresas plátano frambuesa y coco que ocurre que la mitad de ellos no nos gustan así que bueno nos los vamos a comer igual pero no nos gustan dieciséis yogures dos euros después he comprado avena que me ha costado setenta y siete céntimos yo lo uso para la niña y para mí para hacer en vez de usar cereales y tal para los desayunos las meriendas me gusta mucho esa avena en concreto me encanta he comprado café natural que me cuesta un euro cero cinco viene no sé cuánto viene dos cientos cincuenta gramos porque es el café que estoy usando últimamente al tener más tiempo y estar en casa para los desayunos en vez de usar café de cápsula estoy haciendo la cafetera de toda la vida y eso luego he comprado pan de molde de este formato familiar yo siempre compro el integral no por nada sino porque de sabor nos gusta más y me ha costado me ha costado cero noventa y cinco pan de hamburguesa que he cogido dos paquetes porque bueno creo que ya lo he comentado alguna vez las hamburguesas vienen seis unidades y en el paquete de pan vienen cuatro unidades lo cual o coges dos o te dejas o coges dos paquetes de pan y te sobran dos panes o coges un paquete y te sobran dos hamburguesas así que es un poco algo extraño nunca he entendido esa teoría pero bueno dos bolsitas de estas y me han costado ochenta y cinco céntimos cada una de ellas después he cogido piña en su jugo que vienen tres latas me ha costado un euro noventa y cinco está muy buena no lleva azúcar ni nada es natural simplemente lleva su propio jugo y está muy buena la uso para la niña y para mí a Juan no le gusta mucho he comprado arroz dos kilos de arroz y me ha costado mmm ¿dónde lo tengo? setenta y nueve céntimos cada uno he comprado lentejas un euro cuarenta y nueve yo uso esta la pardina está esta y otra otra que no sé cómo se llama pero a mí me gusta más esta he comprado un bote de estos de garbanzos que vienen ya hechos y preparados para para comer para consumir me ha costado el bote setenta céntimos y de la misma manera he comprado este otro bote de alubias que también ya vienen hervidas ya se pueden consumir así y me ha costado cincuenta y nueve céntimos los garbanzos sí que los he probado y están muy buenos las alubias no las he probado nunca y bueno es una de mis legumbres preferidas a mí la alubia me encanta podría comer todos los días alubias y bueno he dicho voy a probarlo voy a probarlo porque hay muchos días en los que me apetece comer alubias pero como no las he puesto en remojo la noche anterior pues no puedo comer así que creo que nunca viene mal tener un botecito de estos en casa para emergencias luego he comprado un paquete de galletas de estas tostadas que vienen cuatro packs y me han costado ochenta y nueve céntimos he comprado bueno el pan que siempre que ya conocéis que vienen tres barras y me ha costado un euro diez he cogido dos bolsas para congelar cortar meter al congelador y ya tenemos para toda la semana bueno esto es un capricho creo que es la única cosa de toda mi compra que es un capricho es menos sano digamos y bueno es esta bolsita de curasanes rellenos de cacao viene o sea me ha costado un euro quince y vienen ocho unidades esto es única y exclusivamente para mi marido porque yo no soy de dulce a mi el dulce no me gusta y a la niña tampoco le suelo dar ese tipo de cosas y después he comprado esta bebida de soja sin azúcar añadida añadido en la última en el último vídeo de mi compra semanal si lo habéis visto os enseñé una bebida de soja que había comprado que no la había probado nunca y que os dije que estaba realmente buena que el café salía súper cremoso y era vamos una de se había convertido en una de mis preferidos pero la parte negativa es que llevaba azúcar y yo pues intento restringir al máximo el consumo de azúcar en mi alimentación así que hoy he visto esta otra que es bebida de soja igual pero sin azúcar añadido no la he probado lógicamente porque acabo de llegar de hacer la compra pero el día que la pruebe si me gusta os lo contaré esta lleva simplemente agua habas de soja descarriadas y un poquito de sal me imagino que no estará tan buena como la otra porque el azúcar lo hace dulzón y le da ese toque pero bueno a ver que tal ya os contaré cuando la pruebe os contaré y ya por último bueno he comprado dos packs de seis botellas de agua cada uno bueno no os lo voy a enseñar en cámara porque lo tengo ahí y pesa un poquito pero bueno que es la agua sin más tampoco hay mucho más que añadir y después he comprado leche dos cajitas de leche seis packs esta es la que yo consumo que es leche desnatada y me ha costado tres euros cuarenta y nueve y de la misma manera este otro paquete que también tiene seis packs pero es leche entera y me ha costado tres euros cincuenta y cuatro esta es la que consume la niña y mi marido y esta es la que yo consumo y bueno ya os lo he enseñado todo ah no y por último esto es un paquete de pañales los que las que me seguís desde hace tiempo sabréis que una de mis que mi chiquitina llevo usando pañales de la marca Deli Plus prácticamente desde el principio porque después de haber probado distintas marcas y distintas tanto marcas buenas como marcas blancas yo personalmente me quedo con Deli Plus me encanta me gusta mucho así que eso he comprado un paquetito de la talla seis ya hemos cambiado de detalla porque se me está viendo mayor la chiqui y nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no olvides de regalarnos un like porque es mi manera de saber de que os gustan este tipo de vídeos y de motivarme a hacer más vídeos así no olvides de suscribirte si es que no lo estás para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos y ya si activas la campanita bueno eso ya sería la rebomba así que bueno que te invito a que lo hagas te invito de igual manera a que nos comentes bueno lo que os apetezca comentarnos respecto a a lo que queráis a cómo son vuestras compras a lo que queráis sabéis que aquí somos libres de decir todo lo que queremos queremos sí queremos 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 sí queremos queremos eso y bueno que no me enrollo más porque el vídeo si no se va a hacer eterno que nos vemos pronto en un próximo vídeo os mando un millón de besos y nos vemos pronto chao 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 Gracias.